Buenas tardes, lamento tener que decirles que hoy el número de muertes registradas por COVID en el Reino Unido ha superado las 100.000 y es difícil calcular el dolor contenido en esa sombría estadística. Los años de vida perdidos, las tertulias familiares no atendidas y para tantos familiares la oportunidad perdida incluso de decir adiós. Ofrezco mi más sentido pésame a todos los que han perdido a un ser querido, padres y madres, hermanos y hermanas, hijos e hijas y los muchos abuelos que se han llevado. Y a todos los que están en duelo, hacemos esta promesa que cuando hayamos superado esta crisis, nos uniremos como nación para recordar a todos los que perdimos y honrar el heroísmo desinteresado de todos aquellos en la línea del frente que dieron sus vidas para salvar a otros. Recordaremos el coraje de innumerables personas trabajadoras, no solo nuestro increíble NHS y trabajadores de atención, sino también trabajadores de tiendas, personal de transporte, farmacéuticos, maestros, policías, servicio de emergencia de las Fuerzas Armadas y muchos otros que mantuvieron nuestro país en marcha durante nuestra mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Conmemoraremos los pequeños aptos de bondad, el espíritu de voluntariado y el sacrificio diario de millones que pusieron sus vidas en suspenso una y otra vez mientras luchábamos contra cada nueva ola del virus, dando tiempo para que nuestros brillantes científicos acudieran en nuestra ayuda. En ese momento de conmemoración, celebraremos la genialidad y perseverancia de quienes descubrieron las vacunas y el inmenso esfuerzo nacional, nunca antes visto en nuestra historia, que ahora está en marcha para distribuirlas, que ya nos ha visto inmunizar a más de 6,8 millones de personas en todo el Reino Unido. Y cuando esas vacunas finalmente nos hayan liberado de este virus y nos hayan encaminado hacia la recuperación, nos aseguraremos de aprender las lecciones, reflexionar y prepararnos. Y hasta ese momento, lo mejor y más importante que todos podemos hacer para honrar la memoria de quienes han fallecido es trabajar juntos con una determinación cada vez mayor para vencer esta enfermedad. Y eso es lo que haremos.